La imagen política, económica de la mañana, ya hay una foto, ya hay una postal, Ramón, del presidente con Giorgieva. Con la Cristalina Giorgieva, sí, Facu, con la titular del Fondo Monetario. Recordá que por la mañana se había publicado el comunicado donde ya está el acuerdo para que ingresen 3.900 millones de dólares por parte del Fondo Monetario para seguir renegociando y para seguir pagando los vencimientos que tenemos con el Fondo Monetario. Y esa es la reunión, la primera imagen, Giorgieva de un lado, Alberto Fernández, fíjate Julio Vitovelo, entre otros, Arguello, el embajador argentino en los Estados Unidos. Y después la agenda del presidente que va a seguir sobre todo con una reunión bilateral con el ministro de Portugal, Antonio Costa. Mañana vamos a tener el discurso en la Asamblea de la ONU. Esta noche va a haber un acto, una inauguración de la muestra fotográfica ESMA, Memoria Argentina para el Mundo. Este va a ser un interesante evento del presidente. Mañana el discurso y el miércoles, perdón, primero reuniones justo con temas energéticos y el miércoles ya estar de regreso en la Argentina. Sí, que es ya otra agenda, otro mundo volver a la Argentina, ¿no? Y no tiene mucha ganas de volver. Este que la de masa se estiró bastante porque... Sí, pero acá hay una oportunidad, un desafío que tiene Fernández que es poder encajar una gira como la gente. Sí. Y no... Sin furcios. Sin furcios, no cometer un traspié. Por ejemplo, lo recordábamos hoy temprano, aquel que cometió en España, que fue, viajó 12.000 kilómetros, había una oportunidad grande de relanzamiento del gobierno, se sentó a hablar de la interna con Cristina. Sí, cada vez que salió, le habló a Cristina, cometió ese error. Y en esta reunión, en esta gira, me parece, ya se le dejaron todo bastante armado. Sí. Digo, porque masa ya fue, ya se acordó, ya también fue a Houston, ya se acordó. Vamos, Alberto va para hacer el discurso en la ONU, va a hablar del tema de Cristina, seguramente ahí lo va a tocar, como algo del clima de odio en distintos países occidentales, como en un clima de época. En Houston ya está todo acordado. O sea, se va a hablar en Naciones Unidas del ataque a Cristina Fernández de Kirchner. Por lo que plantean por ahora, se va a mencionar. Circulaba, ¿no? Porque estaban trabajando sobre qué iba a decir. De todas maneras, sí hay un contexto internacional de loquitos de ultraderecha violentos. Sí. Digamos, encaja en un contexto que cuestiona las democracias desarrolladas. Veremos si dice algo más, más allá del protocolo, el discurso, supongo que mañana va a estar bien estudiado para que no salga con alguna cuestión, ¿no? Esto de Alberto se mete solo en algún problema, con alguna frase que siempre queda ahí dando vueltas. Si lo evita y vuelve al país sin estar en los medios con alguna frase desafortunada, que lamentablemente suele hacer, ya está. Con eso me parece que es tarea cumplida. Ramón, gracias. Por supuesto que lo va a ampliar todo esto Maxi Montenegro. La foto del día, el presidente Alberto Fernández. La Argentina, cara a cara, una vez más, frente al Fondo Monetario Internacional.